No te vayas así No se puede acabar si lo dejas llorando Yo te voy a querer más bonito que ayer Y por toda la vida Yo te voy a enseñar cómo debes amar Cuando todo se olvida Esta noche de amor yo seré para ti Lo que tanto has soñado Esta noche de amor tú serás para mí Lo que nunca he tenido No te vayas así Dale un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual No se puede acabar Si lo dejas llorando Si lo dejas llorando No te vayas así 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 Cuando tú estás llorando